La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Colegio Santa Teresa de los Morros, ubicado en Avenida Padre Hurtado 13.820, comenzó a funcionar hace casi 90 años cuando esa zona de San Bernardo era principalmente rural. Hoy, imparte clases desde prekínder a octavo básico en jornada escolar completa. El liceo ofrece infraestructura adecuada para el desarrollo académico por medio de un laboratorio de enlaces y un laboratorio de ciencias. Además, posee un patio techado y una multicancha, donde los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades deportivas. En los últimos 12 años, ha logrado mantener un alto nivel de matrícula dentro de San Bernardo. Uno de los elementos más destacados en el colegio es el fomento de las actividades artísticas, un taller de danza, la reciente creación de una orquesta sinfónica y la conformación de una banda de guerra, que suele presentarse en actividades de la comuna, son motivo de orgullo para el establecimiento. La vocación que recibimos muchos de los docentes que trabajamos en esta escuela es poder integrarlas con ellos también, que ellos sean partícipes de este aprendizaje, con cariño, harta familiaridad. Eso es lo que interesa aquí en este establecimiento, que sea, digamos, el alumno que reciba un aprendizaje significativo. El fomento de las actividades deportivas es otro de los impulsos que distinguen al colegio. Se realizan diversos talleres como tenis de mesa, fútbol, handball y básquetbol. Varias disciplinas han logrado diversos trofeos a nivel interescolar. Ofrecerle al apoderado una seguridad al niño, ya, profesores comprometidos con el proyecto educativo, y al niño también, lógicamente, entregarle la diversión, que es el hecho de participar en la parte deportiva, en la parte artística, en la parte musical. La buena educación para todos los que llegan al colegio es uno de los objetivos principales del establecimiento. A través del programa de integración, a cargo de profesionales de distintas especialidades, busca resolver las necesidades educativas especiales y la inclusión de los estudiantes. La participación activa y el compromiso de la comunidad escolar con el proyecto educativo son fundamentales. El colegio promueve el respeto y la sana convivencia para la consecución de los objetivos. Sobre todo el respeto por sus mayores, por sus pares, el tratarse bien. Yo que estoy en convivencia escolar, es lo que más nosotros destacamos en los niños, el saber llevarse con el otro, el compartir, el dialogar. Una formación integral, con docentes comprometidos para educar en un ambiente respetuoso, disciplinado, valórico y de sana convivencia, es lo que ofrece el Colegio Santa Teresa de los Morros a la comunidad de San Bernardo.